hoy es día del niño y hoy es día del niño y hoy es día del niño es dos mil veinticuatro treinta de abril aquí está Beto Vázquez que es un niño hola niño ¿Cómo estás? Hola René ¿Cómo estás? Y está Nelly la niña Nelly Zanoja que le dije no sonrías Nelly sonríe ¿Cómo estás? Sonriendo. Hola Nelly. Me quieres limitar. Te quiero limitar ¿No? Te quiero limitar. Pero yo como niña sonrío. Ay 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 bueno. Pues hoy es día del niño. Les tengo que informar algo. Les tengo que informar algo hoy miércoles. A ver. La primera temporada del podcast de la taquilla por YouTube, Facebook, Spotify, todas las plataformas donde escuchen podcast, cierra el próximo, o sea, cierra de este viernes en ocho. O sea, vamos a el viernes diez de mayo. Lo informo el día del niño, fíjate. Viernes diez treinta de abril, informo que el diez de mayo, Día de las Madres, se cierra la primera etapa de la taquilla y reabriremos si todo sale bien despuesito de las elecciones de junio. ¿Ok? Porque lo que vamos a hacer es mantenimiento. Mantenimiento de que todo el contenido que hemos generado desde el once de marzo hasta ahora, marzo, abril, mayo, abril, mayo, que son muchos programas, necesitamos clasificarlo y mantenerlo. Es mucho trabajo, no dejamos de trabajar, simplemente seguimos trabajando, pero es por temporadas. No lo sabían, pues no lo sabían porque yo lo sabía. Así es que todo indica que tenemos que hacer la primera temporada de la taquilla hasta el diez de mayo. Así es que no se pierdan estos programas porque además se va a hacer una viralización y después dejamos que se hagan bolas con sus elecciones y regresamos después de las elecciones, ¿Correcto? Para bien o para mal, ¿No? Para bien o para mal, pero aquí estaremos. De acuerdo. Bueno. Pero que para bien, muchachos. ¿Aseguran? ¿Aseguran? ¿Aseguran Nelly? ¿Aseguran Beto? ¿Aseguran quiénes? No sé. ¿Quién fue? No tengo idea. ¿Cómo lo aseguraron? No sé. ¿Dónde lo aseguraron? No sé. Yo solo tengo un tuit de la portada A.I que dice, aseguran que Madonna despidió a la persona que le recomendó a Wendy Guevara. Madonna despidió a la persona que le recomendó subir a Wendy Guevara. No tengo más datos. No tengo entendido que porque le dijo que era una activista, ¿No? No tengo más. ¿A qué ni su fan era? O sea, ese era el chisme que le dijeron vas a subir a una activista y subieron a la Wendy. De la comunidad. Y subieron a Wendy. Y entonces Madonna supuestamente se dio cuenta de que ni era su fan y que como que no le estaba haciendo mucho caso. Obviamente no le entendía. No era su fan. No. No le entendía. No le estaba haciendo ningún caso y no es activista. Exacto. ¿Estamos en lo correcto? Sí, correcto. Correcto. Fin. Para los que no lo estén viendo, Beto Vázquez se ve blanco, blanco, así como si le hubieran echado un kilo de cocaína en la cara. Como el personaje este, ¿No? Pero la pregunta es, ponme otra vez esa foto. La pregunta real es, si ustedes hubieran, si ustedes como Madonna se hubieran enterado de lo que le llevaron o de aquí le llevaron, también corrían a la persona que le recomendó a Wendy. Yo sí, yo seguro. Yo creo que depende de lo que le haya solicitado, qué tipo de personalidad. Un activista atraso o algo así, ¿No? Ajá. Porque si le dijo, son artistas, ya también la misma Wendy dijo que Lolita Cortés tiene razón, que ella no es artista. Pero si le pidieron a alguien con muchos seguidores, o que sí está haciendo mucha polémica, pues sí. Nelly, estás en lo de hoy, estás en lo de hoy. Entrevistaron a Lolita Cortés, y Lolita Cortés contestó, hay artistas y hay celebridades, y las celebridades no tienen que tener ningún talento, solo son celebridades, y los artistas pueden ser famosos o no. O sea, los celebridades pueden tener talento o no, y los artistas pueden ser famosos o no. Ellos son artistas. Y efectivamente, Wendy Guevara, pues este es, pero es un fenómeno de la fama, ¿No? Eso es lo que es. Y ella ya lo dijo, ¿Eh? Bueno, pues. Que ella está de acuerdo con Lolita, que ella es una celebridad, que no es artista, porque no está preparada, pero que se puede preparar. Está bien. Oye, Nelly, tú, tú vives en Tijuana, pegada a San Diego, y también Beto vive en Tijuana, pegada a San Diego. Sí. Y no nos conocemos en persona. No, no, todavía no. Cuando se conozcan, se van a sacar de onda, van a decir, ¿Qué este quién es? Ahora, el chiste es este. Nelly se fue a ver Billy Elliot a San Diego, California. No, te voy a platicar cómo es el asunto. Ah, porque yo lo vi muy, muy, muy sin recurso, muy, ¿Qué fuiste? A ver, ¿Dónde fuiste? ¿Qué? ¿Por qué tienen un Billy Elliot allá? Déjame te cuento. Ajá. Hay una, un grupo de señoras que empezó hace muchos años, como las damas católicas, se convirtieron en cama feo, y ellas hacen una producción por año, al grado de que ya tienen su propio teatro, con las mismas dimensiones que tiene el Centro Cultural Tijuana, pero con la mitad del público. Entonces, personajes de la localidad y todo participan cada año. Lo llamativo de esta obra, que la mayoría de las personas que la fueron a ver, porque son treinta presentaciones, fue que se estaban dando por vencidos, de que ya no querían hacer la obra, porque no encontraban a un niño que representara a Billy Elliot, dentro de todo el personal que siempre, con el que cuentan. Pues al final consiguieron a este niño, que no se dedicaba ni a la actuación, ni al baile, y que resultó una maravilla. Entonces, los comentarios de todo el mundo son así. Lo interesante saber. Este niño va para. Este grupo, ¿Quién es o qué? Se llama cama feo. Y eran las damas católicas de Tijuana. Eran las damas católicas. Y encontraron que podían hacer un musical una vez al año y presentarlo en Tijuana. Sí. Y se llevaron Billy Elliot, pues, o sea, hicieron Billy Elliot. De hecho, esa coreografía es la coreografía del final. Esa es la coreografía del final, de las gracias, y está igualita. Ok, bueno, pero no es la misma coreografía. Lo que, lo que, lo curioso que ellas organizaron y lo han mantenido a lo largo de los años, es que hacen las presentaciones, pero cada una de las presentaciones, dedica o dona el dinero a alguna asociación. Ya. Entonces, las mismas asociaciones se encargan de vender los boletos. Y lo que encontraron fue un chavito aquí. Lo que encontraron fue un chavito en Tijuana que podía hacer a Billy Elliot. Ajá. Y sorprendió a todo Tijuana. Sorprendió a todo Tijuana. Y ya se va a ir a buscar un casting allá en Londres para Billy Elliot. Tijuana tiene dimensionado, pero la, el, los comentarios de la gente era, el niño está fabuloso. Así de bueno te salió el niño en Tijuana para ser Billy Elliot, no es cualquier fregadera, es, es, es difícil. No, yo sé que no. Oye, pues ahora ya. Yo la vi en San Diego. Y ya se acabaron, y se acabaron las funciones, ¿o qué? Ya durante todo un mes se, se, se realizan estas funciones. Y usaron mi traducción, por lo usaron mi traducción. Digo, es el, el derecho, el derecho de usar esa traducción es allá del, 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 de los niños originales. Sí. Pero, pues, usaron la misma traducción que se usó en México, en la Ciudad de México. Ay, sí te desconozco, porque yo la vi en San Diego. No la he visto, la vi en México. Ah. O sea, es, es, pero esta fue en español, este fue un Billy Elliot en español. Esta fue un Billy Elliot en español. Ahorita me mandas los audios y yo te digo si es la misma traducción o no. Pero, pero, pero por lo que veo en las imágenes que nos presentan Nelly, tenían hasta el número de la voladora y todo. No tenían toda la escenografía, pero sí hicieron un montaje y encontraron un niño. Ahora quiero saber quién es ese niño. Ya estoy entregado, ni siquiera tendrá que ver conmigo. Tienes que venir de nuevo a Tijuana y te lo presentamos. O quieres que te lo mandemos a México. Hoy tenemos una entrevista con Adal Ramones. No va a durar mucho el segmento de comentarios. Va a durar, va a durar un poco menos porque tenemos entrevista con Adal. Vamos al primer corte. Regresamos a la taquilla. Estamos de regreso en la taquilla porque les quiero contar algo que bueno. Este es del Grupo Salinas. Se las voy a leer. Del tío Richie. No, espérate. El Poder Judicial de los Estados Unidos inicia un proceso de identificación, primero, y persecución de los autores intelectuales y materiales de la campaña de terrorismo en contra de Banco Azteca. Banco Azteca no cesará hasta asegurar que todo el peso de la ley caiga sobre quienes intentaron sin éxito afectar su confianza y solidez y al tratarse de evidentes delitos y actos de terrorismo financiero, confiamos que las diversas plataformas de redes sociales colaborarán diligentemente en el proceso del descubrimiento. Hace unas semanas, derivada de la campaña terrorista que desde el anonimato un pequeño grupo de cobardes, dice este boletín, orquestó con el fin de afectar al sistema financiero mexicano y a Banco Azteca, interpusimos una serie de denuncias contra los autores intelectuales y materiales. En seguimiento a ello, informamos que en 10 recientes una corte federal del distrito norte de California, en Estados Unidos, inició un proceso de identificación y persecución legal contra los responsables de estos ataques. Banco Azteca confía plenamente que habiéndose tratado de acusaciones y calumnias en fundamento, considerados incluso como actos de terrorismo, financiaron las leyes mexicanas, las diversas plataformas de redes sociales basadas en Estados Unidos, cooperarán diligentemente y expeditamente en este proceso. Y como siempre, Banco Azteca, etcétera, 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 ¿tú sabes de qué es esta historia, Nelly? ¿Tú sabes de qué es esta historia, Beto? Yo sigo al tío Richie en su cuenta de ex. Sí. Pues sí ha sido, creo que una lucha constante contra el gobierno y todo esto que siempre le están tirando a que Banco Azteca se roba el dinero, que ya no tiene dinero suficiente. Que iban a quebrar, ¿no? Que iban a quebrar, que la gente tuviera miedo de tener ahí sus ahorros y que los sacara, ¿no? Pues Ricardo Salinas Pliego puso un tuit. Retuiteó este tuit de Grupo Salinas y Ricardo Salinas dijo, mi estimado Bañagatos, hashtag Bañagatos. Yo no sé a quién se refiera, pero sé que en la mayoría o todos sus tuits anteriores se refiere al vocero de la presidencia, que creo que se llama Ramírez Cuevas. Jorge o Jesús. Jesús. Jesús Ramírez Cuevas. Yo no lo conozco, no formo parte de su agenda de periodistas, así que él no forma parte de mi agenda de agentes de prensa. Le dice Bañagatos y le dice, le va a caer la ley a usted y a todos los comillas, periodistas, comillas y propagandistas del régimen a quienes se les hizo fácil meterse con mi banco. Aunque hayan borrado las publicaciones, vayan aflojando el cuerpo porque no se imaginan el tamaño del problema que se aventaron encima. Y Grupo Salinas dijo, el proceso para que todo el peso de la ley caiga sobre los autores materiales e intelectuales de las campañas de desprestigio y terrorismo financiero en contra del Banco Azteca, avanza. Les hemos dicho antes y hoy lo reiteramos, no permitiremos que estos ataques cobardes realizados desde el anonimato queden impunes. Entonces, está grueso. Esto es grueso. Pero es que era lo que hacía falta, que alguien con poder económico, por lo menos, le hiciera frente a toda esta campaña de difamación que si un poder ilimitado podría tener, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una buena contraparte. Es una contraparte, sin duda, pero además es una contraparte en la cual fueron establecer la demanda en los Estados Unidos, porque las compañías a través de las cuales se difundieron los mensajes que ellos llaman terrorismo financiero, son compañías estadounidenses. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de X, estamos hablando de las redes sociales. Aquellas que el régimen llamaba las benditas redes sociales tienen su doble filo también. Entonces, resulta ser que lo que están diciendo en el boletín, pone el boletín, el boletín de Banco Azteca, dice una cosa muy fuerte. Dice, esperamos, o sabemos, o queremos, que, aquí está, tratándose de acusaciones y calumnias sin fundamento, considerados como actos de terrorismo financiero en las leyes mexicanas, las diversas plataformas basadas en Estados Unidos cooperarán diligente y expeditamente en este proceso. O sea, lo primero dice identificación. Lo que van a hacer es ir a sacar a todo el ratonerío de bots. Van a tener ahora nombres y apellidos. Van a formar parte de un proceso judicial en los Estados Unidos personas que pensaban que, ay, yo nada más estoy haciendo mi bot porque además ocurrió otro problema más. Resulta ser que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o le tocaba o lo pidieron ellos, investigó la salud financiera de Banco Azteca. Todo era mentira. El banco está sano financieramente, paga sus pagos, guarda sus dineros, le paga a sus ahorradores, tiene sus afores y sus sistemas le funcionan. Ya su servicio y esas cosas son otra cosa. Pero el banco nunca tuvo ese problema. La campaña que se hizo en redes podría llevar ahora sí a todos estos famosos bots a la cárcel. Fácil, ¿eh? Y una cosa más, si alguien dio esa orden para que la hicieran, ese alguien no lo va a sufrir. Si hubo un gran político que dijo, péguenle, ahí tenemos otro gran ejemplo de por qué no hay que hacerle caso al poder muchas veces. ¿Por qué no hay que decirle que sí a todo? Porque aquí Ricardo Salinas está yendo directamente contra Jesús Cuevas, Jesús Ramírez Cuevas, y si resulta ser que él lo ordenó, ahí sí podría haber un tema penal, penal contra el vocero de la presidencia de este gobierno. Es un notononón. Sí. Sí. Es una acción brutal. Como dice Beto, creo que es una muy buena contraparte porque hace falta quien tenga el valor de ponerle alto a muchas cosas. Hay muchas personas, no, no hace falta una persona con valor, hay millones de personas con muchísimo valor que siempre están en contra del poder. Pero en este caso es un pleito de poder contra poder. Y uno va con las leyes y otro debería hacerlas valer. Entonces, si todos estamos bien, el gobierno mexicano apoyará a Ricardo Salinas en su búsqueda porque todo fue mentira, porque está probado que era una mentira y ahora ha sido o está siendo clasificado en Estados Unidos como terrorismo financiero y en las leyes mexicanas también está tipificado. Muchas felicidades a todos, a ver qué les pasa. Tengo una bellísima cosa aquí, como decía don Prem Dayal en su libro Mantras Mexicanos para la liberación del espíritu. No es mi pedo. Vamos a otro cortecito rápido porque hoy tenemos a Adal Ramones, no se vayan. Estamos ya de regreso con Nelly Zanoja, con Beto Vázquez y bueno, es que y todos los colaboradores de la taquilla ahorita van a ir apareciendo todavía, pero es que, híjole, traemos un relajo todos. Estas semanas han sido durísimas para todos. Vicente está preocupado, la Rulos va corriendo de un lado para el otro. Beto, porque está ahí la Nelly apenas la pepenea. No puedo, no puedo. Ok, Talía y el chisme del pleito con Becky G. ¿Qué pasó? Resulta que en la ceremonia de premiación del Latin American Music Awards hubo un momento donde estaban en el escenario los cuatro conductores, que era Talía, Becky G, Alejandra Espinosa y Carlos Ponce. Entonces, en algún momento se ve como Becky G y Talía discutiendo y decían que porque Talía mandó a quitar el vestido de Alejandra que porque se parecía al de ella y que Becky G la estaba defendiendo. No, Talía es incapaz de hacer algo así. Nosotros lo estamos viendo ahorita. Quienes no lo ven, se los contamos. Talía está en un vestido pues como de pastel de cumpleaños. O sea, yo si fuera muñequita la pondría arriba del monita de pastel. Pónmelo otra vez. Entonces, está en el escenario de qué dices? Latin American Music Awards. Latin American Music Awards. Becky G es la que trae el vestuario de dos piezas negro y junto está. ¿Quién más? Alejandra Espinosa, la otra conductora. Alejandra Espinosa. Y dicen que que Talía se quejaba que porque el vestuario de Alejandra Espinosa era muy parecido al de ella y etcétera. Y luego Carlos Ponce, que estaba ahí. Carlos Ponce. Primero me entero que vive. Primero me entero que vive Carlos Ponce. Sí, sí, exacto. Ay, qué gacho eres. Te voy a decir que cuando lo entrevisté. A Carlos Ponce lo único que le hace falta en su vida es conocerme. Siempre se lo he dicho en tuit. Carlos Ponce un día lo entrevisté cuando era su momento, no? El momento Carlos Ponce y llegó y se sentó y lo entrevisté en un programa de televisión y lo único que yo pensaba es mientras me decían, pero qué guapo este este güey. No puede ser. O sea, de cerca es así como si lo hubieran dibujado. Así. Yo ya no lo he visto hace mucho porque estoy hablando de hace más de treinta y treinta años seguro. Están en el noventa y ocho, una cosa así veintiséis años, pero este pero, pero, pero realmente, o sea, era, tengo como si no, y tal. Y yo decía, ok, la genética es rara. Este güey está demasiado guapo. Todo el mundo lo decía. Demasiado guapo. Y entonces Ponce estaba ahí. Me ha hecho muy guapo. Y aparte boricua. Ese encanto boricua que tiene, pues bueno, qué te digo. Ay, ya cálmate, por favor, no seas bolosa, Zanoja. Nelly trae agenda. Nelly trae agenda. Yo sí traigo agenda con Carlos Ponce. No, pero trae agenda porque vas a estrenar tu, tu siguiente temporada de tu podcast ya, ¿no? Ah, sí, ya empezamos esta semana también con mi podcast y uno de mis invitados precisamente es el señor René Franco. Ah, eso es todo. Muy bien, muy bien hecho. ¿Cuándo empieza, cuándo empieza tu, tu nueva temporada de Un Café con Nelly? La cuarta temporada empieza este jueves dos de mayo. Estupendo, muy bien. Carlos Ponce dice que él sabe qué fue lo que pasó entre Thalía y la conductora. ¿Qué dice Carlos Ponce? Yo sé lo que pasó. Yo estaba ahí. Yo soy el del medio y nadie me ha preguntado a lo exactamente what happened. Tres parámetros importantes. Pues dinos. Pues es lo que queremos saber. Checar los Ponce. ¿Pero hay una imagen? Dinos. Yo sé lo que pasó. Es que nadie le ha preguntado, hay que preguntarle. Yo sé lo que pasó. Hay que preguntar. Yo sé lo que pasó. Yo estaba allí, yo estaba allí, yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó. ¿Sabes que mataron a una TikToker aquí? No. Yo sé lo que pasó. Pero no te voy a decir, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Como para Carlos Ponce. No sean, no sean así. Oigan, déjenme decirles una cosa. Ok, todo muy bien, pero les voy a decir que en este momento acaba de llegar la Rulos. Hola, Cristina Escobar, en lo que. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo que todo muy bien? O sea, ya no. Cambió por el equipo, la taquilla, sale Beto Vázquez porque sus hijos están haciendo ruido y llega la Rulos. ¿Cómo estás, Rulos? Pues aquí, correteando la chuleta. ¿Ya conoces a Nelly Sanoja de Tijuana? No, hola, bienvenida. Ah, mira, ahí estamos. Oye, a ver, cuéntanos, Rulos, cuéntanos, Rulos, ¿qué traes para hoy? Bueno, pues les cuento que el fin de semana me di una vuelta en el homenaje de 75 años de carrera de Silvia Pinal. Híjole. 75 años. ¿Y dónde fue? Pues en la última obra donde actuó Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Este musical que es medio raro porque estaba yo viendo el musical y la abuelita le tira los perros al lobo. Ahí está, tenemos imágenes de Silvia Pinal. Le partieron un pastel. Ok, ok. Hubo pastel para Silvia Pinal. Hubo homenaje para Silvia Pinal en Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? ¿Qué más hubo? Zafarrancho al tratar de ubicarla y hubo sorpresa porque ya tenía un tiempo que no salía doña Silvia Pinal y pues la vemos ahora. ¿Tú viste la entrevista? ¿Viste la entrevista que le hizo una persona de ADN 40? Sí, sí la vi. La señora Pinal no sabía muy bien a dónde iba. Oiga, le estoy diciendo un homenaje. Sí, estos son bonitos porque son cosas horribles, pero son horribles, pero son recuerdos espantosos que tenemos. Qué bonito, señora Pinal, que diga eso. El reportero perdido en su historia no sabía que le estaban contestando, pero Silvia tampoco sabía que estaba contestando. Entonces yo creo que ella está viviendo en un momento en el que ve pastel y gente y esto la Silvia Pazqué tiene razón, la calma. Mira, ahí está el señor Herrerías. La pone tranquila. Y está ese señor Cochegrús también, que creo que es el que la cuida. Y le hicieron su pastel. ¿Cómo es esta parte? Pues se ve, o sea, así de lejos, se ve que sabe dónde está, ¿no? Ok, eso está muy bien. O sea, en ese momento, porque sí creo que a ella le gusta el foco, le gusta, no el foco de droga, sino que le gusta el cuadro con los amigos reporteros, porque te digo que se refiere a mi prensa. Ok. Sabe que estamos ahí por ella. Ok. ¿No? Sí. Ahora, bueno, ¿qué más pasó ahí en el... ¿Hubo zafarrancho? Yo mandé un video, no sé si ya lo tienen arriba, que lo que a mí me sorprende es también cómo nos la acercan y nosotros no nos medimos, me incluyo, me incluyo, de repente tenemos fuerza, vamos corriendo y llega, imagínate, un montón de cámaras y reporteros hacia ella que está chiquita en su silla de ruedas. Me preocupa. ¿Te imaginas que sus últimos momentos fueran atropellada por una jauría de reporteros? Ay. Nelly, eso sería, eso sería, eso sería, ¿saben qué? Histórico y legendario. Si los reporteros querían tanto de ella que, ah, ya quedó ahí abajo y ahí, ahí fue el final. O sea, tal vez sería bueno. ¿Qué? Estoy diciendo algo muy malo. Disfruta de la prensa, pero también como que hay que cuidarla un poco más. Pero ya estamos locos, ya estamos locos. O sea, ¿tú qué harías si estuviera bajo tu resguardo, René? ¿La esconderías ya para siempre? No lo sé, yo no lo sé, no tengo idea, ¿cómo voy a tener idea? Eso no, no, no es algo que yo me vaya a poner a contestar ahorita. Es que no es tan fácil. Como Baldwin, que yo solo pinto lo que veo. Pero habría que hacer resúmenes cada vez que sale la señora Pinal como de la mañanera. Como las de las elecciones, de la mitad de las elecciones que dijo, no, la gente muy bien, el crimen organizado muy bien. Entonces aquí deberíamos decir, no, los actores muy bien, la prensa bien. Muy bien. Porque ya, la prensa es peligrosa. Muy bien. Todos muy bien. Ok, Rulos. Oye, te tengo una noticia. Hay nuevo inversionista en el equipo de fútbol Necaxa de México. Esto tú podrás creer que te vale absolutamente gorro y que no te importa en nada. Pero el nuevo accionista es el actor Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Así se antoja de ir a ver al Necaxa, ¿no? Como informa la revista Kuhn y otros medios, el Deadpool de la Marvel ahora es accionista del Necaxa, maestros. Y esto no es extraño. Esto es lo que les dije que iba a pasar y nadie me peló. Nadie me peló. Cuando llegó Messi a la MLS, cuando llegó Luis Suárez a la Liga de Estados Unidos, hace obligatorio que México contrate mejores y más grandes jugadores. También la MLS y la Liga Mexicana de Fútbol ya tienen su CONCACHAMPIONS. Ya vieron que sí es negocio. Ya la gente ya sabe que es negocio. Will Ferrell es accionista del equipo de Los Ángeles en el que juega Carlos Vela. Y esa vocecita se va pasando y entonces los equipos mexicanos han empezado. Eva Longoria es accionista del equipo Necaxa. Ella fue la que se trajo a Ryan Reynolds. Exactamente. Y de ahí empiezan a moverse y empiezan a ver quién sí. Y entonces son Ryan Reynolds y otro de apellido McElhenney a incorporarse como socios en el Necaxa Internacional. Está valuado en nueve cifras. Año del que el grupo de empresarios, incluyendo Eva Longoria, compró alrededor del 50% de las acciones del Necaxa, damas y caballeros. Así es que Deadpool ya es dueño en parte del Necaxa. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué cosa más interesante? Ya no hay valores. Sí hay, ¿cómo no? Uno de ellos es el Necaxa. ¿Qué otra tienes, Luloso? A lo mejor son esos sueños que tienes de niño de decir, quiero ser dueño de un equipo. Y ese fue el que lo alcanzó por lo pronto. Bueno, y además también pusieron el equipo a una venta financiera. Otra, Lulos, Lulos, Lulos. Bueno, pues les cuento que hoy en la mañana se presentó Edith Márquez en su conferencia de prensa para anunciar que está celebrando 25 años de carrera. Empezó desde febrero celebrándolo en el Auditorio Nacional y regresa en mayo. Ella regresa, la gente la espera. Ya saben, Edith Márquez canta grandioso, pero recordemos que hace poco se casó. Y hubo ahí algunos inconvenientes igual, con la prensa. ¿Por qué no? Somos el ajonjolí de todos los moles. Porque se dijo que no saludó, no salió a saludar, que su esposo era un grosero. Y ella vio su humilde opinión acerca de este Zafaranchu. Vamos a escuchar. Con todo respeto, no venía el caso, ¿sabes? Dijeron por ahí que no había saludado. Sí saludé, hice así, cuando iba entrando en la carreta. Pero no quería hacerlo más grande, ¿sabes? Entonces, es eso. Yo creo que hoy en día estamos viviendo una época complicada en todos los aspectos. Y de pronto el ver que una pareja se casa, se ama, se procura, se apoya, les brinca, ¿no? Aquí la compañera está haciendo así de, sí es cierto, ¿no? Y se dedican a la prensa. O sea, no estoy diciendo algo, algo, no estoy diciendo una locura, ¿sabes? Edith. Entonces, les brinca que alguien esté enamorado, esté feliz, no quiera tocar su vida personal. Edith. ¿Qué pasó? No hables con nosotros, nomás nos sigues dando otra nota. Entonces. Qué güey. Entonces. No, pero yo quiero decir una cosa en favor de los compañeros de la prensa. Hubo, hubo, o seas de cuenta, se casó. Pero quien la maneja habló con alguien que lleva prensa, que dice, oye, suelta por ahí para que lleguen dos, tres de prensa. O sea, ¿sabes? O sea, suelta. Tú sabes el suelta por ahí. Se trata de. O sea, ¿llegó la prensa a la boda? ¿Fue eso? Pues sí. Ah, y alguien de su equipo dijo, es buena idea que sí venga alguien de prensa. Que se filtre, que se vengan dos, tres, pero haz de cuenta que nomás querían, pon tú que aventaneando, nomás lo querían ahí. Y tal vez al Universal, a medios, no sé, a cinco medios. ¿Y quién llegó? Bastantes. Entonces, Edith, saluda. Ahora lo vas a saludar, ahora saluda, ¿no? Entonces, ella hizo así y se vio a su esposo un poco molesto. Ok. De lo que decían él. O sea, ella ya había dicho también en la ocasión que su esposo no figura. Mira, si tú vas a casarte y te cacha la prensa, es tu problema. Si tú vas a casarte y nada más quieres darle algo a la prensa y otra cosa no, es tu problema. Sí, es un problema. Siempre ha sido un problema. No, es tu problema porque lo puedes resolver. Nada más no lo... Saludando. Yo llevo tres matrimonios, ¿correcto? Sí. El primero nadie sabía quién era. El segundo lo publicó TV Notas. Yo se las vendí. O sea... ¿Mejor? Hay que capitalizar. Porque quería un coche, la señora. Y dije, ah, pues cuánto... Ok, va, toma tu coche. ¿A qué? ¿A mí qué? Yo no... Porque era una boda buena, pero rara. Entonces, así como de... Pero yo esa me dijeron, yo la quiero, yo la vi y dije... Ah, además porque pagué los derechos de las fotos en Las Vegas. En Las Vegas te venden el derecho de las fotos por si las quieres publicar. No, no te lo puedes llevar así nomás. Entonces, ¿y quién más se enteró? Nadie. La tercera vez que me casé, un día antes un gran reportero, un periodista. Oye, ¿que te vas a casar? Dije, no. ¿Claro que no? ¿Dónde te acasé eso? ¿Lo negaste? Claro, me fui y me casé. Ya después que... Un día me hablaron, oye, que te vas a divorciar y te están exigiendo el no sé qué. Y él nos dijo, ¿quién me está exigiendo qué? Pues es que lo dijeron en radio. Te aseguro que fue este güey. Sí, sí fue. Pues vigila tus fuentes. Me divorcí hace dos semanas en Coyoacán. ¿Y sabes qué me contestó la reportera? ¿Y por qué no nos avisaste? ¿Por qué no avisas, René? Bárbaro, René. La babosada la hizo Edito, su equipo. No lo hizo nadie más. Bueno, este... Y luego, ¿sabes cómo es eso? Es así de... Que no le avisen a nadie. Oye, no me voy a casar. Llega la gente. Ok, llega la prensa. Pero, ¿por qué la prensa hace esto? Edith Márquez se queja de la prensa. Yo ya no puedo más. ¿Por qué entonces? Y la prensa. Ahora Edith enloquece. Arremete contra Gustavo Adolfo Infante. Arremete. Y está la pobre en su sillón. Yo estoy usando tiempo de mi show para tratar de aclarar que... No, pues así está. Oye, Nelly, te voy a guardar tu reseña de iridicencia. ¿Ya urge esta iridicencia? ¿Dónde está esto? Dime rápidamente. No, no, no te preocupes. Ok, entonces a la otra, a la otra. Porque además tengo que decirte tres cosas más. Una, esto ya se sabía. Gerard Depardieu sí va a tener un juicio en Francia por un caso que asaltó sexualmente a dos mujeres en una filmación en 2021 en Francia. La ley en Francia determinó que el actor Gerard Depardieu sí puede tener un juicio. La otra, Elon Musk se fue a China. China, sí, China. Ahí donde nadie alarma, Elon Musk llegó a un deal en China para construir carros autónomos que se manejen solos. Elon Musk y el premier de China, Xi Jinping, estuvieron juntos y se concluyó el asunto y Tesla sí va a estar en China y todavía no llega a Monterrey. Y finalmente los queremos dejar en esta parte porque viene Adal Ramones, damas y caballeros, con Lady Cinemex. Lady Cinemex es una mujer que a media función se puso a gritar no sabemos por qué fue, yo no sé por qué. Estaría drogada tú. Yo eso pensé también, ¿eh? No tengo idea. Es normal su comportamiento, está muy raro. Pero ya lo tienen por ahí, por ahí tenemos una nueva lady en el universo que se llama Lady Cinemex. Y entonces, pues bueno, ya la están viendo. ¿Qué quieren de mí? Gracias, Ariana Zambrano. ¿Qué tengo que hacer por ustedes para que se luzcan? Hola. Tengo problemas. ¿Qué quieren? Lo quieren. Ya, con eso. Es más que suficiente. Es una buena villana, ¿eh? Tiene talento. Está padre también porque también podría ser que un día nunca sabes en qué cine se va a meter y va a interrumpir la función. Ay, qué horror. Gracias, Nelly Zanoja. Gracias, Rulos. Gracias, Beto Vázquez. Ahorita venimos porque aquí está Adal Ramones. Hola. Fíjense que estoy en el sillón porque tengo un invitado especial que está utilizando el escritorio. Esto, si fuera... La única vez que yo vi que alguien lo hizo fue Stephen Colbert permitió que Letterman se sentara en el escritorio de Late Show para la CBS y Letterman le dijo, yo nunca hubiera permitido que tú lo hicieras. De ese tamaño es el escritorio. Ahora, este no es un Late Night Talk Show. Este es un podcast. Este no es un set de televisión de Late Night. Pero me permite ver algo que yo siempre quise preguntar. ¿Por qué Adal Ramones nunca usó el escritorio? Damas y caballeros, con ustedes y con nosotros. Adal Ramones. Gracias, amigo. Un aplauso para él. Te ves bien, Adal. Te ves bien ahí. No, amigo, pues el escritorio, como dices tú, el escritorio es el escritorio. No lo veas. No te veas. El escritorio es el escritorio. No te veas. Por favor, déjame guardar la imagen, papá. La puedes guardar en el YouTube. Veme a mí. Este es el chiste del escritorio. Es que tus ojos, amigo, me atraen. Ese es el chiste del escritorio. Los ojos del entrevistador y los ojos de la persona que está siendo entrevistada se penetran de una manera mutuamente como con agujas. No es cualquier ángulo. No lo puede hacer cualquier persona. Y yo creo que la única otra persona, aparte de tu seguro servidor, que lo podría hacer bien, eres tú. Gracias. Entonces, mi pregunta es, bienvenido primero. Gracias. Gracias por la invitación y gracias porque me sentaste aquí, cabrón. ¿Por qué si eras fan de Johnny Carson? Y Johnny Carson siempre dijo que estos shows son todo acerca del hombre detrás del escritorio. ¿Por qué nunca usaste el escritorio, Adel? Bienvenido a la taquilla. Gracias, gracias, la taquilla. Yo también muy contento. A ver, cuéntame, por favor. ¿Por qué? Además tiene una obra, ¿eh? Otra vez, papá, que no le queda mejor a nadie que hay. Ahorita platicamos de eso. No se pierda eso. ¿En qué teatro va a ser eso? Pues mira, empezamos en el interior. Empezamos el 9 de mayo en la comarca Lagunera, en Torreón. Allá es la primera función a taquilla. El 9 de mayo, el 11 de mayo en Monterrey, Auditorio San Pedro. Fantástico. 12 de mayo en Saltillo, en el Ferran Soler. 16 de mayo, no voy a decir todas porque no me las sé. No, ahí están. Ahí está claro. 16 de mayo en Puebla, en el Teatro Principal. Y así nos vamos. Veracruz, Guadalajara, San Luis Potosí. Todas en junio, León, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Querétaro y Toluca. Y saltamos hasta el 11 de julio, del 11 al 21, nada más en Ciudad de México. ¿En qué teatro? En el sitio final. En el sitio final, en Ciudad de México. En el sitio final, en Versalles 27. Versalles 27, ahí mismo la dirección. Y más detalles los pueden encontrar en otravespapá.com. Ahorita platicamos más de eso. Pero ahora, Ádales está en el escritorio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Extraño, extraño. Extraño, pero bien, mal, regular. ¿Cómo te sientes? Yo sé que... A ver, yo quiero que quede clara una cosa, René. O sea, yo sabía que podía hacerlo. Sí. Pero yo creo que era otro momento en mi vida. Habíamos hecho el programa, lo testeamos en Puebla, tú sabes, que lo testeamos en Telecable de Puebla. Y en Telecable de Puebla, el día del programa, no teníamos escenografía en la mañana del primer programa de otro rollo en Puebla. Y tuvimos que ir con un camión de redilas a saquear la casa de Beto Ventosa, hijo. Dijimos, oye, Beto, no hay escenografía. Oye, pero háganlo así. ¿Cuál así? Y cargamos con trabajadores y pusimos la sala. Ok. Esa sala que se quedó y que la replicó luego, años después, la replicó el Museo de Sera de la Ciudad de México, que me hizo el honor de tener mi figura. Que, por cierto, gracias al museo que renovaron mi figura y... ¿Quedaste bien? Quedé muy bien, amigo, porque ahora he usado lentes. En la otra no tenía lentes. Ok. Entonces, y era con gorra y ahora no. Oye, bueno, el asunto está en que esa misma sala que robamos, realmente la robamos de casa de Beto Ventosa, que era el hijo del dueño de Telecable de Puebla, fue el que creyó en nosotros y que le dije yo, queremos hacer un talk show. Y vénganse a Puebla a hacerlo. Y mi plan, junto con Lalo Suárez, era testearlo allá, grabar, que así pasó, grabar un demo, que lo hicimos a los 10 meses, enseñárselo a Ariadna Azcárraga. Y Ariadna Azcárraga luego se le enseñaba a Emilio. Emilio dijo, ya, hay que hacerlo. Y ya, despídete de Puebla. Y nos despidimos de Puebla. Cuando hicimos eso de robarnos los muebles de casa de Beto Ventosa, es la primera vez que lo estoy contando, creo yo, la sala era idéntica. Y ese modelo de sala, dijimos que sea siempre como Kabbalah. Entonces, no había un escritorio. Era la sala de Beto Ventosa. Y entonces, cuando invitábamos a Alex Sinte, que fue el primero y fue la ley, y fue las víctimas del doctor Cerebro, y fueron Café Tacúa, era saltar, brincar, hacer, levantarme, pararnos, todo. Y yo decía, claro que yo soy fan de Johnny Lowe, fui de Lerman Lowe, fui de Jay Leno Lowe, y yo decía, el escritorio. Pero como probamos la sala, y el saltar, y el brincar, y decía, creo que el escritorio me podría estrogar un poquito eso. Pero realmente, el fondo de todo fue la Kabbalah. El fondo de todo fue, vamos a hacer la sala. Y así le decía. Y el Museo de Cera, le dijimos, por favor, ponme mi figura de cera, y quiero que copies el mueble. Pero lo tuyo nunca fue un late night, era prime time. Pasaba a las nueve de la noche, eso es prime time. Claro, y era para toda la familia. El late night, exacto. Era para toda la familia. El late night no es para toda la familia. Es para adolescentes y estudiantes que acaban sus tareas, y que quieren ver eso. Las mamás que se duermen tarde, algunos señores. Que querían controlar a sus hijos que estaban viendo. También era que, ¿qué ven estos güeyes? No, y los que acaban de ver el noticiero. O sea, agarra el público del noticiero, le mete infotainment, le mete chistes, hace un segmento de una hora, y abre un segmento que en Latinoamérica no está abierto el día de hoy. O sea, los que hacen televisión siguen pensando que después de las 11.30 están todos dormidos y solo quieren ver infomerciales. Nuestra época, René, fue otra. O sea, la época de nosotros fue otra. Y yo realmente... A ver, hubo algo que dijo Arianna Skarragan en aquel entonces, Adal, yo tenía más edad de la que me veía en la tele. Y dijo, Adal, no tienes ni necesidad de decir tu edad y yo quiero que te vean más chavo de lo que eres. Entonces, nosotros queremos agarrar un gran segmento. ¿Por qué? Porque la novela, el noticiero y otro rollo fueron los tres programas que más millones le dejaba a la empresa. Pero el Late Night es la fuente de ingresos más importante de muchas televisoras en Estados Unidos. Será en Estados Unidos, pero no estaba yo en Estados Unidos. Pero porque no lo hacemos. En los Estados Unidos hay 55 millones de personas que no tienen su ley. Pero tú hiciste uno que se quedó en cable, que le fue bien, pero no pasó a teleabierta. No se quedó... No pasó a teleabierta porque yo no pertenecía al sistema que te pasa las cosas a teleabierta. Yo manejaba un tema en el cual yo tenía... Sí, siento que vine a entrevistar. ...cerrada la puerta para adentro. Entropérate. Siento que vine a entrevistar. Contigo así de... Salió este programa, está bien chingón, véanlo. Y luego cuando llegó a las nueve, yo me enojé. ¿Y sabes por qué? Porque mi idea era que te treparan a un Late Night y yo proponerle a TV Azteca hacerte la competencia. Claro. Una de las razones por las que en México no hay un Late Night Talk Show es porque no hay competencia. No hay otra persona que lo haya hecho. Pero tendrías que haber sido igual de simpático que yo y no lo eras. O sea, ¿cómo lo ibas a hacer? No a esa hora, no en la noche. A ver, ya hablando en serio. En la noche puede ser Leatherman y caer mal. Pero déjame decirte... En la noche puede ser Gandaya y funciona. Pero a ver, uno, tiene que ver mucho, René, y esto fue algo que no fue improvisado. El tipo de comedia que a mí me gustaba y que en aquel entonces me gustaba. Era más fresco, más abierto. Y ojo, tú recordarás que fuimos los primeros que comenzamos a decir cosas que no se decían en la tela abierta. Algo sí, y palabras, situaciones, hablábamos de sexo. Incluso yo en tele abierta, Canal 5, en un horario temprano, yo hacía de repente de que decía yo, no, imagínate yo con mi hija, con Paola, chiquita, y estaba viendo yo y dije, estaba viendo yo Animal Planet y de repente yo, ay, mira los leones que se estaba reproduciendo el león y haciendo esto en tele abierta, algo que nunca se hacía. Ojo, nunca se hacía. Inventaste un formato. Y fue un formato que nosotros tuvimos que acoplarnos a ese formato primero por el tipo de humor, por la amplia gama que queríamos, queríamos totalmente todo el espectro. ¿A quiénes fuimos primero? Primero los chavos adolescentes que decían, me vale más, este cuate dice güey, Inge Su, y de repente se les afaban de decir, pinche güey, la madre, su madre. Entonces, luego los papás voltean a decir, ¿qué está viendo este güey? A ver, a la esposa, ¿qué está viendo este güey? Pues no sé, pero es que estoy oyendo que dicen güey y todo. Luego el papá lo veía, luego los niños lo veían y fuimos a un espectro muy grande. Tú no te tienes que justificar de nada. No, no, estoy explicando porque no era el momento para no hacerle. no tienes que explicar nada, Ramón. Tú no tienes por qué explicar nada acerca de las neurosis de un güey que en ese entonces de 32 años quería que tú hicieras lo que yo quisiera. Sí, también. Sí, no jales, ¿no? O sea, es como, yo puedo querer que tú hagas lo que se me antoje y si tú no lo haces yo puedo hacer todos los corajes que yo quiera, pero eso a ti básicamente te vale más. No es como, ¿qué me importa que estés con el coraje? Yo nunca, yo nunca se me quitó el sueño por lo que tú nos criticabas o lo que tú escribiste en el periódico. Nunca me quitó el sueño. Aparte, yo me acuerdo que tú dijiste una frase en un artículo. Eso ya no lo dije del periódico. No, el periódico fue así. No, el periódico fue y terminaste el artículo diciendo y algún día yo le haré la competencia. Sí, pero no me lo permitió este señor, o sea, no me dejó hacer la competencia y es otro show que yo jamás haría. Ese show de brincos y cosas y tal. A mí me sacaron de la tele cuando empezaron, la primera vez que me corrieron de la tele fue porque empezó este cuate Wilkins a hacer la manchincuepa y el felicidades. Y yo en mi vida iba a hacer eso en la competencia. Entonces, adiós y pusieron la manchincuepa. ¿Qué broma era eso? Tempranito. O sea, era Hola México contra Hoy Mismo de Guillermo Ochoa y nunca nos superó pero pusieron el Hoy que todavía existe hoy y entonces mataron el otro programa y me mandaron a volar y me deprivieron dos años. Pero está bien porque no importó tampoco me importó demasiado. Sí me importó. No importó al final pero en ese momento sí fue muy molesto. Pero efectivamente nunca tomaste el formato de Johnny. no lo que inventaste el tuyo. Yo inventé el mío yo inventé el mío amigo y yo creo que la verdad yo fui el más feliz y a pesar de que mucha gente oye qué bien que te están viendo y te ven tanta gente yo jamás me dijeron termina el programa yo fui el que dije ya no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo volviste a hacer? Pues no, siento amigo que yo fui muy feliz dejar de hacerlo. Fui el más feliz. Y yo llegaste al programa y presentaste un programa que se llamaba Adal y yo lo veía Adal Show Adal y decía esto puede pegar y luego no se estrenó ¿Cuál habrá sido? Eras tú caminando hacia ese arriba y decía Adal iban a hacer ese programa cuando estabas negociando salieron poquitos capítulos salieron poquitos capítulos porque hubo un grave problema y eso fue una discusión en Televisa porque querían que llenáramos la programación el sábado y el sábado nadie veía la tele esa era una y el grabado yo podía haber aceptado el sábado en vivo pero era pregrabado y cuando lo grabábamos un martes o miércoles entonces no había chistes actuales todo lo que hablábamos el sábado lo habíamos grabado el martes entonces todo era pasado decía esto no va a funcionar y dije prefiero no hacerlo porque el programa tiene que ser en vivo en vivo tenía que ser por eso otro rollo en 12 años fue en vivo que esa fue la gran ventaja de otro rollo los en vivo de repente las bromas que hacíamos a distancia los monólogos hablábamos de tu primera experiencia sexual en el asiento de atrás del coche de tu papá ¿quién diablos decía eso hace casi 30 años? si fue una generación que rompió muchas cosas esa generación en particular ¿en qué había aparecido otro rollo? no hombre yo soy tan malo ¿en qué año apareció otro rollo? 95 96 94 90 90 correcto en 90 también apareció Ventaneando en 90 apareció el programa de radio La Taquilla en 90 se cambió esta cosa de eres la mujer más maravillosa del mundo que le decía Verónica Castro 95 95 La Taquilla sale en 96 Mi vida, mi reina, mi amor era mala noche no no, no, no es cierto porque tú eres la reina más maravillosa el auto cebollazo empezamos a mentar la madre de la gente en los años 90 y luego un día se te fueron a meter a la política del foro claro voto por voto casilla por casilla voto por voto casilla eran otros tiempos eran otros tiempos entrevistas de Fox a los precandidatos y candidatos yo entrevisté a Roberto Madrazo y me burlaba horrible de los candidatos y yo creo que yo creo que si tú comparas siempre en domingo en aquel entonces que tenía a Denis Russo acuérdate de los extranjeros que llevaban Denis Russo después de Olivia Newton-John y de repente fue Barry White y de repente Denis de Calaf eran Bosé estos peleaste por Will Smith peleaste por Stone John peleaste por Britney Spears dimos ese salto amigo que ya no hay nosotros vivimos el salto de los artistas verdaderamente internacionales que ya no hay y eso también fue fue el momento tiempo y espacio amigo a tal grado pegó tanto que yo hacía giras interminables de monólogos en Estados Unidos Centro, Sudamérica, México y luego aparte vino bailando por un sueño eso me dio pie bailando por un sueño y varias temporadas cantando por un sueño varias temporadas el show de los sueños los sketchs se volvieron unitario en el canal de estrellas anunciaban los sketches de otro rollo en horario prime time en el canal de la estrellas y yo decía y por todo nos pagaban y teníamos una gran exclusividad decía esto era lo que quería hacer porque yo no quería irme a un horario donde mi público se iba a hacer más pequeño realmente yo quería realmente yo quería reventar así de grande te voy a decir otro riesgo del escritorio no se pierdan otra vez papá con Adal Ramón y gira por todo el país güey si a qué hora me lo va a decir ya lo dije al principio lo estoy repitiendo otra vez sigo así en la entrevista mira es el único programa que ha sacado la verdad tengo que decirte es el único programa que ha sacado el afiche con las fechas ¿por qué no lo vamos a hacer? además dirige a Nayar Lue que es extraordinaria para la comedia física está ahorita en cabaret de hecho mira para la comedia sí cabaret ponte aquí aquí está cabaret a Nayar Lue haciendo frau Snyder ahí está que está divina y nos vamos y somos pero además te queda tú eres muy de andar teniendo muchos hijos ¿no? como está el asunto tuve los que tú no tuviste ya sé hijo de tu abuelo no te puedo pasar la manutención de dos yo tengo uno pero no lo veo ya te cuento después pero bueno el fin el caso es que yo ya me cuento esas historias que ya no sé que es verdad ya no sé que está en la línea de la ficción eres como Kafka ya no sé que es real de lo que me cuentas René porque de repente me dice dejé en medio de Europa ya agarré un tren yo agarré otro tren y yo oigo la banda sonora de la Metro Golden Mayor y me contaste un día que se dejaron en Europa y yo diciendo ¿qué pedo? o sea digo hagamos esta película René hagamos esta película pero ves una vez me senté con nadie y empecé a platicarle con el hijo es una película que sí es y se empiezo a platicarle otra película esa es otra película yo veo películas y digo esa ya la viví esa ya la viví sí yo me he dedicado a eso a vivir a ver te puedo pasar la manutención de dos de mis últimos dos hijos ¿de qué edades? cinco años Cristóbal que no quieres alguien de cinco años me encanta convivir con ellos es lo más bonito que me pasa a mí convivir con estoy aquí con su tío René Franco aquí estoy vengan cuando quieran a jugar aquí yo voy a estar muy feliz yo me pongo así en el piso y agarrar los juguetes y no sabes ¿con qué niños te los prestan del DIF o como quien bueno yo tengo varios varios historias no mira por ejemplo a mí me tocó mi primo cuando tenía 14 años no me tocó porque se había quedado sin su papá ah que te tocó de que quedó contigo cuando regresó a México me tocó estar con él también tengo mis dos ahijados en Los Ángeles que son fantásticos ahorita fui a entregar a uno de mis ahijados ¿a dónde lo fuiste a entregar? ¿a la policía? en su boda porque sus papás estaban un poco peleados entonces yo fui yo fui su o sea hay una parte humana de René Franco hay una parte buena o sea si el escargo puede encontrar algo bueno de sentimiento tienes una idea no sabes no sabes lo que hay pero todas las demás historias también son ciertas son como muchas vidas en una yo estoy seguro que sí yo estoy seguro que sí porque de repente de repente te hacía con mujeres luego viviendo luego sacaron tu ropa tus maletas y todos los sacaron de tu casa amigo probablemente sí bueno pero acá en esta historia es muy parecida a la mía es ser papá después de los 50 y tantos años bueno pero entonces sí yo también yo también puedo compartir eso y es lo más maravilloso que hay pero lo que voy a decir porque le puedes dar al niño ¿por qué hiciste o no quisiste tener hijos? desde los más o menos 30 me di cuenta que yo realmente quería tener hijos y luego y luego perdí unos gemelos perdí una niña ¿estás hablando en serio amigo? y tengo un hijo lo bonito de la tele en vivo es que digo vamos a un corte y regresamos sí sí es más vamos a un corte no pero ¿cómo va a haber corte ahorita? hay cortes aquí en Spotify y tú sí manda corte si vamos a un corte y regresamos con Anas Ramones aquí a la taquilla ya estamos y seguí con la manita aquí y caballeros efectivamente el que no sepa hacer en el internet no quiere decir que no es un corte yo no 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 desconozco el internet son muy felices cuando subes el programa marcas tus cortes porque van a meter comerciales tanto YouTube como Spotify van a meter comerciales y si mandas a corte la gente va a abrir el corte fíjate no sé no sé lo del internet no sé este rollo de Spotify yo tengo cuatro hijos este güey no puedes puedes si quieres te voy a decir que puedes hacer ya me casé dos veces este güey en lugar de encargarme la manutención me puedes contratar como consultor ¿cómo no hombre? no no hijos no puedo dejarlos con su tío René no no con ellos tú serías el niño tú serías el niño ¿ah yo? sí sí porque yo ahora otra de las cosas que me ocurrió y también te podría te debe ocurrir a ti pero tú no lo haces ¿qué? después de 30 o 35 años haciendo porque eso es lo que Letterman no hace y eso es lo que Carson no hace bueno ya se murió el pobre Carson pues no tampoco lo hace no actúan hacen tal tal el otro hacen o sea no se diversifican ellos no se diversifican porque no tienen ninguna necesidad ¿eh? no con un solo trabajo y tú lo dijiste un día si yo hubiera vivido allá tendría un yate y aviones y todo si yo hubiera vivido allá sería uno de los Letterman de allá sí pero aquí tienes que chingarle a todo entonces terminas haciendo dos obras de teatro y luego produces uno pero no lo hago al mismo tiempo o sea bueno lo único que hice al mismo tiempo René fue que tenía otro rollo y de repente me iba de gira ¿y por qué? porque otro rollo tenía la bondad de que era nada más una vez a la semana los gringos tú lo sabes que lo hacen este de los cinco días de la semana de lunes a viernes acá nuestro nuestro mundo artístico no da pa' tanto no tenemos tanta gente es que no le entienden al negocio y eso sí te lo puedo decir pero déjame decirte que de repente decíamos a ver tenemos dos invitados el sketch el monólogo el reportaje de Jordi ya llenamos el programa ya llenamos con eso y yo decía hagámoslo once a week solamente una vez a la semana y que la gente se quede con ganas de vernos una semana después sí pero el late night talk show está diseñado para ir diario ellos por las noticias y por todo no dábamos noticias los late night talk show es la fuente de información más importante para los más jóvenes y los que no ven los noticieros y hacen dineral y no tienen ni idea ¿sabes quién me hace caso cuando le hablo de esto? los directores financieros los directores financieros tienen razón y vamos juntos los directores financieros y yo con los que manejan el contenido no no lo veo hay más de 50 millones de personas que pueden dar para todo pero no pasa ahora está bien cada quien lo suyo vamos entonces por partes tú te has diversificado mucho no tienes que hacer un solo programa nada más no he hecho esto radio radio nunca lo he hecho te estás perdiendo una virginidad aquí ahora ¿sabes cuántos me han ofrecido hacer mi programa radio hacer mi podcast y digo no tengo tiempo ahorita amo estar en el teatro amo estar en el teatro amo estar de gira y amo hacer de repente un programa grabarlo y se acabó pero es que hay otra cosa más aunque no la creas estar ahí en ese escritorio significa que no puedes ser el protagonista eres el medio el protagonista es el que se siente en el sillón me gusta más sentarme en el sillón entonces si tú te sientas en el sillón puedes protagonizar y tú tienes esa característica eres protagonista siempre en este momento te sientes raro porque te he quitado un poquito y te lo arrebato y te lo estoy arrebatando pero ya me entrevistaste un par de veces entonces veo que si mi idea no era rara si podría ser un host yo te voy a decir una cosa yo nunca he dicho que no tenga la razón o sea el hacer un late show el escritorio el rollo si está en algún momento del espectro ahí está y lo veo pasar y de repente digo espero en algún momento poder hacer algo así ahorita no estoy en ese momento de mi vida pero si me gustaría en algún momento acariciar esa idea no es debido a muerte porque si no ya lo hubiera hecho no es todavía debido a muerte para mí porque me divierto mucho haciendo esto ahorita me quiero planear ya mi gira para Centro Sudamérica y yo diría ¿cómo le haría con un podcast pero en Centro Sudamérica? no, no, no es como decir si hay que hacerlo así en forma eso si gustas también te lo resuelvo porque lo que te estoy diciendo es que después de tantos años de hacer que tú esto que tú lo otro la gente me estaba hablando todo el tiempo oye, tengo un problema ¿cómo le hago para resolver esto? ¿cómo le hago para resolver? hasta que hubo un punto durante la pandemia con un hijo con una familia ahorita te platico eso porque no lo voy a platicar ahorita ¿el hijo que no ves? sí ahorita te platico pero fuera del aire bueno, si quieres hacerme preguntas házmelas pero el punto es que yo de repente les dije ok, pero te cobro maestro porque tengo dos horas en el teléfono te estoy dando me di cuenta que les estaba dando dinero claro las ideas valen mucho dinero amigo eso me llevo te cobro ahora soy consultor me hablan de Miami me llaman de Japón me llaman de aquí de México me llaman artistas me llaman estandoperos me llaman cantantes me llaman personas y llego y les resuelvo el tema porque de tantas cosas sabes mucho el know-how que tú tienes o que yo tengo no lo tiene casi nadie entonces me he vuelto consultor de eso yo sí te puedo decir cómo hacer tu podcast de gira si gustas y entonces ese trabajo también me ha tocado me ha tocado hacerlo me ha tocado hacer ese trabajo y me lo decía Alejandro Gou Alejandro Gou me dice tú eres un yo soy consultor de Alex desde hace muchos años muchas cosas que él ha dicho sí son consultorías mías él y yo no nos cobramos nada porque somos unos amigos y obviamente a mí no me vas a cobrar cabrón no me vas a cobrar a huevo si lo quieres te lo cobro porque te lo bueno si quieres pero sabes por qué porque eso significa que vas a hacer un chingo de dinero y yo ¿dónde leo? ¿en qué parte? ¿por qué voy a dejar las 8 horas o las 10 horas? al principio y cuando pegue y se haga un chingo de dinero ya te doy un porcentaje así es como trenes de Monterrey el señor Ramones pero volvamos al tema otra vez papá otra vez papá este y aquí volvamos al tema desde este punto de vista ¿cuándo fue que tuviste a tu último ¿qué edad tenías cuando tu último Gou más de 50 años? mucho más amigo este diciembre este diciembre cumplo 6-3 yo este enero cumplo 6-0 este enero cumplo 6-0 se me cayó si yo 6-0 y tú 6-3 ok entonces ya estamos grandes ¿no Dale? ya amigo ¿por qué seguimos haciendo cosas? pero bueno espérate pero volvemos a lo mismo me voy a matarlo a ver sí creo que estamos grandes como para entrar al equipo de atletismo ahí sí creo que estamos grandes estamos grandes amigos si queremos hacer gimnasia estamos grandes espérate y no estamos grandes si queremos empezar la carrera de abogacía por ejemplo o sea no estamos grandes y para esto amigo esta chamba desde que yo estaba chavo dije voy a entrar desde que yo acariciaba la idea de pertenecer al show business porque dije veo a la gente del show business que sí envejece y sí se mueren pero les dura mucho su actitud y su dinamismo lo que Adas debe saber en este momento es que el late night talk show es para viejoloquear o sea personas de mi edad con esta barba blanca personas de tu edad que se ven todavía muy jóvenes personas como como Stephen Colbert personas como ¿cómo se llamaba este escocés que llegó después de Conan O'Brien Ferguson ah Ferguson este no son jóvenes no son señores y están en su escritorio no puede ver un chavo buenas tardes les voy a contar por qué están mal en la política pasó esto y cuentan un chavo por más que sea un chavo por más que sea un joven joven de edad por más que sea un joven que haya vivido que haya sido hijo de embajador lo que tú quieras y mandes no tiene casi como una autoridad o un sello en su pasaporte para poder hablar de eso y menos entrevistar lo que se requiere en un late night que tienes que entrevistar a Andrés Manuel López Obrador te lo das que tienes que entrevistar a Britney te lo das pero tienes que entrevistar a Ricky Luis también Ricky Luis el que además tenía un pantalón tengo un mes con el que tenía un pantalón es divertidísimo Ricky Luis es poca madre tú tienes esta amplitud y eso requiere edad ¿lo harías? sí sí lo haría pero tendría que estar asesorado por René Franco Enterprises Company con todo gusto sin cobrarme hasta que haya dinero cuando haya dinero ya me cobras cabrón ya no hago eso no pues estás mal entonces porque entonces ¿de qué sirve la amistad? no eso es a la mexicana no amigo no yo te firmo el papel que tienes tu porcentaje en el principio que lleguen los cheques nunca me has necesitado así no lo voy a no 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 fíjense cómo es Adel hay un deal al aire de un deal de cero pesos o sea yo ya no yo no voy a riesgo no dije cero pesos dije un deal cuando lleguen los primeros cheques ya yo ya no voy a riesgo ahora vamos al tema esto de tener un hijo estás dejando pasar un chingo del año esto de tener un hijo no lo dudo pero al mismo tiempo no lo sé esto de tener un hijo esto de tener un hijo a esta edad a esta edad ¿qué te hace o qué te hace sentir? bueno fíjate que la obra la obra es muy similar a lo que me ha pasado las edades son distintas en la obra pero es muy similar porque el cuate en la primera escena celebra que está divorciado y él dice mi tiempo es para mí mira qué padre mi tiempo es para mí mi sala de televisión es para mí mis ahorros son para mí y la vivo increíble le digo hago lo que quiero sin darle explicaciones a nadie y de repente dice el único problema para mantener este precioso paraíso es que te puedes enamorar de alguien perdidamente ese es el grave problema en la vida real no en la de la obra de otra vez papá en la vida real conozco a Carla y me enamoro perdidamente y me enamoro de alguien que no se había casado y que no había sido mamá entonces obviamente Carla ella es la actriz Ana Belena que interpreta Agustina que es la joven que se lleva en la misma edad Ana Belena la actriz tiene la misma edad que Carla de mi esposa entonces queda muy padre la situación ahí porque estoy actuando con una persona que tiene la misma edad que Carla pero a ver voy cuando me enamoro de Carla el güey que dice quiero casarme contigo y tener un hijo tuyo soy yo no ella ella decía pues estoy a toda madre con él somos novios ya nos había visto la prensa estaba más que planchado el asunto con Gaby con la mamá de mis hijos mayores mis hijos la conocen a Carla se llevan bien y dicen ah que padre la novia de papá pero yo soy el que le digo a Carla fuera si me quiero casar contigo y quiero tener un hijo tuyo y ella wow que bien ella nunca me lo pidió tú ya sabías yo desde el momento en que la vi dije es mi alma gemela desde el momento que la vi además también un matrimonio no dura con una mujer joven sin hijos no amigo ella va a decir mi reloj y mi rollo entonces cuando yo le digo eso ella dice de verdad estás seguro de lo que estás diciendo porque yo si quisiera tener un hijo le dije va y creíamos que íbamos a tener un hijo ella me dijo yo con un hijo porque ya tendría dos hermanos Paola y Diego pero al final de cuentas Paola tiene su vida Diego tiene la suya y entonces Carla dice si tengo un hijo único porque a los dos hermanos lo ven de vez en cuando pero no viven bajo el mismo techo y entonces Carla me dice oye si quisiera tener otro hijo dime tú qué opinas y yo me quedo frío dije no va a ser uno van a ser dos y ahí sí amigo te lo tengo que decir ni quiero adornarme ni nada digo todo lo que venga de ti me va a hacer feliz y si tú vas a ser feliz viendo a tu hijo mayor con otro hermano con su hermano o hermana esa felicidad me va a dar felicidad a mí y te tengo que decir una cosa hoy después de tantos años me siento menos cansado con más energía que lo dice Arturo en la obra de otra vez papá dice esto alimenta la llama de la energía que no creía que iba a volver a tener y vuelvo a aprender cosas de otra manera totalmente distintas y le doy vueltas a la carrera de la vida que yo creí que ya había acabado y sigo aprendiendo y ver la cara de mi nena en este caso yo tengo Cayetano de un año y a Cristóbal de cinco que me ve como ninguna otra mujer en el mundo me va a ver nunca no tiene precio y darle un beso en su cabecita con ese olor a bebé que no quieres que se vaya me hace sentir a mí el ser más especial del planeta pues te lo firmo sí es increíble es increíble amigo suscribo y te lo creo porque te conozco que hayas contestado eso y lo hiciste por tu bien de verdad sí lo hiciste por tu bien sí también por mi bien y eso de querer es bueno tienes toda la razón al decir eso porque yo sabía que al te digo algo amigo y también sabías otra cosa que si iba a ser rapidito maestro y acá en la obra amigo déjame decirte que me pasó lo mismo Carla era la mamá primero imagínate imagínate nada más en qué cabeza de hombre porque es esta cabeza de que dice hay que comprar la carriola y tal y digo tengo la carriola de Paola guardada sin polvo ni nada güey o sea Paola ya estaba grande y y cómo le iba a llevar la carriola y se le queda viendo porque yo la saqué de la bodega se la enseñó a Carla y Carla digo está perfecta la usó la usó Paola Napoleón sí exactamente estaba nada dentro del museo esbistoniano entonces digo cómo ves estás loco Adal pero no era no era el modelo en si era quiero algo que sea mío algo para mi bebé entonces la obra trata de eso cuando el hombre no entiende explicaciones de por qué se compran un libro que es innecesario pero es el marketing de la maternidad mi mamá amigo mi mamá me ponía pañales de tela con seguros yo creo que a ti también te tocaron no lo sé no no mames no me digas muy chiquito para saberme no no pero te tienes algo te tiene que haber contado en un lago y nada más en un lago en un fiordo me vas a decir a ver qué tal que fui así pero a lo que voy amigo es la obra tiene unos monólogos porque el 70% el cuate se desahoga con el público como si fuera el psicólogo y la mujer entra a la escena y él vive la vida real y el tiempo va para atrás y para adelante porque la primera escena en que entra Ana Belena de Agustina de la pareja de este cuate entra con la bebé que por cierto es una bebé que se ve tan real que hasta me dio miedo cuando la vi al principio entra con la bebé y dice puedes cambiar el pañal puedes cambiar el pañal puedes ayudarme pero en la siguiente escena después del monólogo que se avienta él cuando entra ella ella dice al hospital porque creo que estoy embarazada el proyecto lo elegiste tú ¿verdad? sí amigo me llegó a mis manos hace como 6 años y hasta ahorita pude hacerlo ¿y lo estás haciendo por algo? lo estoy haciendo por muchas cosas una de ellas es es que amo a mis hijos o sea amo ser papá y si yo pudiera y pudiera conservar esta energía tendría más hijos sé que va ahí menguando cada vez más ¿qué va menguando? mi energía ah ok sí mi energía no no amigo no no todavía todavía no hay más cuando hay endorfinas con una mujer joven entonces no pero pero por ejemplo creo yo que a mí no lo niego es impresionante como salto de la cama a las 6 de la mañana y traigo la energía y el rollo y hablo y el mail y el rollo y digo esta energía no la tenía antes pero es como son motores de un avión los hijos y lo van a ver se van a reír póngame las fechas por favor se van a reír amigo y al final hay un vuelco al corazón increíble porque esta obra no es para ni parejas heterosexuales ni los que quieren adoptar o no es una comedia para todo público y al final te vas a dar cuenta del amor que nos tuvieron hasta nuestros padres no necesitas ser papá tú o sea es increíble es muy bonita 9 de mayo empieza en Torreón ya saben Monterrey Saltillo Puerto de Veracruz Guadalajara San Luis León Aguascalientes Cancún Mérida Querétaro Turluca y finalmente el 11 de julio hasta el 21 en la Ciudad de México en el Silvia Pinal amigo en Versalles 27 Adal sigamos platicando me caes muy bien tú también me caes bien gracias gracias y gracias por tus consejos gracias escuchen ustedes esto no los va a cobrar estos consejos que Dios no los va a cobrar no escuchen ustedes el podcast de la taquilla en Spotify o donde quiera que escuchen podcast tú véanos en YouTube y en cualquier al rato me va a decir que también estuve en un campo concentración ya las historias nunca en un club nudista en un club nudista fuiste a algún club nudista no era un club nudista a esa experiencia tienes que vivir o sea no era un club nudista si he estado en un lugar era una playa nudista en un lugar donde hay más de 100 personas desnudas y yo también lo estoy si he estado pero no te voy a decir no era un campo nudista era un bacanal amigo era un bacanal cuando tomes el escritor cuando tomes el escritor cuando tomes el escritor y quiera hacer este trabajo me encantará verlo entonces tal vez le conteste me llamo René Franco es la taquilla gracias gracias René gracias gracias a cabina a todo el mundo gracias